Hola, ¿qué tal amigos de Octavo Día? Mi nombre es Tane Plateros y el día de hoy me encuentro en el restaurante SIDJES, un restaurante ubicado aquí en la avenida de la 5 de Mayo, a unos cuantos pasos de nuestro hermoso malecón. Acompáñenme a ver qué es lo que se prepara aquí, cómo se prepara y qué es lo que le ofrece. Acompáñenme. ¿Por qué el concepto de cocina española y cómo es que se le dio la idea de poner este restaurante? Bueno, porque bueno, el motivo principal es que soy español de origen, aunque llevo muchos años aquí en México y pues me encanta la cocina y bueno, pues tengo un largo recorrido ya en La Paz con algunos restaurantes, pero realmente pues era el restaurante que quería montar, ¿no? Es una cocina que en gran medida viene de mi familia, de bisabuela, abuela, con recetas tradicionales españolas. Las cociné durante muchos años y luego pues bueno, me llevó a formar este restaurante y que también la gente las pudiera degustar, ¿no? Que viniera a probar algo que pues hay muy poco en todo el estado, ¿no? Que es la gastronomía española. La paella es un plato muy, 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 muy sabroso, que queda muy bien, que también la elaboramos de muchas maneras, pueden ser paellas mixtas o paellas de mariscos, etc. Indudablemente es el que la gente le gusta más, ¿no? Pues podemos pasar a la cocina con el jefe de cocina, con Manuel, y él les podrá dar los pasos de cómo elaborar la paella. Ya nos dieron permiso ahora, ¿sí? Para ir a lo que es la cocina, para que usted conozca la paella de aquí, del restaurante Sid Yes. ¡Vamos! Tenemos un poco de manto de calamar, ¿sí? Un poco de caracol, pulpo ya cocido, camarón, almeja catarina, este es nuestro arroz, un poco de puré de tomates. Entonces, esos vendrían siendo los ingredientes para la paella. Además de la taprán, calamar baby, cortado en aros. Vamos a dejar que el pimiento morrón se sofría un poco. Puré de tomates. ¿Cómo de cuánto caldo de pescado estamos hablando? Estamos hablando de un kilo trescientos gramos de arroz. Son aproximadamente dos litros y seiscientos de caldo de pescado. Los pimientos que doramos al principio. Y vamos a regresar nuestros calamares. Ahora vamos a poner nuestro caracol, que ya está previamente cocido. Porque, como es un marisco muy, el pulpo, y esto le va a ir dando la vista a nuestra paella, que va a quedar todo el marisco en la parte, en la parte de arriba. Vamos a ir, vamos a dejar unos cinco minutos nada más, para que termine de evaporarse todo el agua y estará lista la paella. Bueno, este es el resultado ya de la paella, ¿verdad? Y esta paella ya está lista nada más para servirse. Lo vamos a servir así. Bueno amigos, de todo día es el resultado final de la paella marinera aquí, en el restaurant Sitges. Los esperamos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!